Hola, hola, buenos días. Bueno, salimos ya de Papijosa de la Sierra, que no nos cae ayer, madre mía, macho. Lloviendo, una niebla super cerrada y muy mal, muy mal, pero bueno, encontramos un hotelillo y la verdad que muy bien porque teníamos el spa y todo y nos pudimos calentar de lujo, así que genial, genial, genial. Pues nada, vamos ahora a continuar la marcha, vamos a intentar volver a coger el track de ayer porque nos debíamos bastante y nada, os dejamos, vamos hablando. Adiós. Veamos la navegación en busca del track perdido. Un poquito de horror, a ver dónde nos lleva. ¡Gracias! 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 De nada, vamos a ir a la mañana. ¡Aquí va a estar elingo de la tierra, vamos a llegar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera, espera que me bajo! ¡Me bajo y me bajo! ¡Que me toca! ¡Que me toca! ¡Para que seguid a los otros! ¡Quírate, quírate, quírate! ¡Ah, a ver! No, pero por aquí encontré algo atrás ¡La selva negra! Si, le tiro a alguien Pero le llevo entrenado Una palabra, Diego ¡Piedra y barra! Espera, ¿qué pasa? ¿Qué? Pero así te acabas ¿Puedes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vete, vete, vete con la moto Pesita, cuando abajo pasa, mira Buena producción Están los molinos y es donde hemos estado, por eso estaba nublado Y aquí abajo, pues salió de la nube y mira la sierra que tenemos Mira, 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 impresionante Mira, mira, hasta ahora, hasta ahora Mira, 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 mira Mira, 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 imperfectionante Mira, mira, на rep Fredericia Dios pero si es que mira que hay a lo mejor por ahí hubiéramos dado la vuelta pues damos la vuelta que está jodido otra vez ahora dar la vuelta aquí tú vas a estar hecha un vistacito la vuelta Yeah, I fight Give me steel Give me brew Yeah, change my mind Yeah, change my mind Give me brew Give me steel Yeah, change my mind Yeah, change my mind Yeah, change my mind Yeah, change my mind Love is not bad to feel Yeah, so many lives wasted Where's the love? Where's the love? We must have misplaced it All this hatred Discrimination against races But love is basic And you can't face it I'd kill for love Yeah, one of those cases Begging for a pace And thorns for racing You give me your heart And I won't break it You give me your hand I'll leave you out of the basement Cause I can't find how you feel That's real I'm sending shots to the blood Spell for love It's a battlefield It's not beautiful What I do for love Take a trip to my funeral I wanna need leo Ohmariowo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!